Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del club y en esta oportunidad, en este nuevo vídeo del canal hablaremos de uno que ya ha sido recurrente en dos vídeos, en el que cuando hice el primer vídeo era una bomba en el que hice el segundo era una bomba y es que en el tercero, así como los tres goles que metió el otro día es otra bomba más, o sea, hay que, y siento yo y creo que es meritorio volver a hablar de Salomón Rondón de nuevo, bienvenido, otro vídeo más de Salomón Rondón pero en el que hablaremos de lo que hizo el otro día frente a Herediano, ¿no? en la Conca Champions, en Costa Rica, ¿no? jugó en Costa Rica, los cuartos de final, la ida en una victoria en la que el Pachuca le despacha a Herediano por un 5-0 y es que lo relevante no es el resultado lo relevante es que ese resultado Salomón Rondón volvió a hacer en su segundo partido otro hat-trick más el que sería su hat-trick, segundo hat-trick consecutivo dentro de cualquier competencia de las que haya disputado y mira tú que ha disputado competencias en la Liga Argentina, la Premier League, la Liga, la, bueno, ahora la Liga MX la Champions, ha jugado Champions, ha estado con el Cents, ha estado en una multitud de competiciones y en esta oportunidad alcanzó pues a marcar ese segundo hat-trick consecutivo en la historia de la Conca Champions y es que lo relevante acá no solamente es ese rendimiento, no solamente es que anote de nuevo gol y no solamente es que, bueno, que se convierta en el máximo también goleador de la historia de una competencia internacional en Venezuela, o sea, antes estaba Joseph Martínez como ese líder en goles históricamente tanto en Champions como, bueno, competencias intercontinentales de clubes y ahora está Salomón Rondón que lo supera con ese sexto, con ese segundo hat-trick y es que yo, la temática del video no es que quiero agarrar y desglosar que los tiros de Rondón no, eso ya lo he hecho, no quiero desglosar tampoco una comparación con el Joseph de esos dos años porque fue en dos años, o sea, Joseph en una oportunidad en 2020 marcó tres goles con Atlanta United y en el 2019 marcó dos y eso le permite, bueno, sumar en un global el Salomón Rondón en dos partidos ha roto esa cifra totalmente lo que vengo a hablar, o sea, lo que creo yo que es menester traer al debate y es la motivación de este video es hablar sobre esos motivos, esas razones que siguen haciendo a Salomón Rondón y desde mi punto de vista el delantero definitivo de la selección es que no hay otro delantero como Salomón Rondón y eso que mira, lo han tratado de retirar que han hablado que Salomón Rondón no debería pertenecer a la Vinotín Tomás que ya está para retirarlo, igual pasa con Tomás Rincón a ver, hay que contextualizar un poco las cosas y para contextualizarlas te voy a dar al menos cinco nombres el primero de ellos, John Dercadis el segundo, Alejandro Marqués Sergio Córdoba el que quizás por fisionomía y por juego si cabe destacar y se puede decir juego es similar a Tomás, a Salomón Rondón, perdón sería Sergio Córdoba John y Alejandro Marqués sería otro más y otro que estaría allí también sería, bueno, el mismo o sea, si tengo que dar un nombre quizás yo pondría a Joseph Martínez ¿por qué no? o sea, Joseph Martínez, a pesar de que es una referencia de la Vinotinto no tiene el nivel de incidencia que tiene Salomón Rondón y eso hay que, o sea, es duro decirlo es otro perfil de jugador, es cierto pero bueno, pero dentro de esos nombres que te doy quiero que reflexionemos y veamos o sea, bueno, Alejandro Torredorosa también se suma que ha sido como un jugador que estuvo parcialmente en uno que otro partido pero es que lo relevante y lo que yo creo que hay que hablar es que tanto retiran a Salomón Rondón pero no hay otro jugador que tenga la fuerza dentro del campo para poder cubrir todo eso que Rondón otorga en el ataque y no solo en el ataque sino en lo más importante en el juego sin balón yo creo que Salomón Rondón es un jugador que gana duelos o sea, creo no es un jugador que gana duelos es un jugador que anota goles es un jugador o sea, no es que es un o sea, perdónenme no quiero sonar como si es una máquina que anota goles y de jugar al fútbol por supuesto que no pero es un jugador que te da una cantidad de recursos para el estilo de juego que tiene Venezuela y para las necesidades que tiene Venezuela que es que ningún otro delantero los tiene o sea, por más que me quieran venir a vender a un Kevin Kelsey que lo ha hecho muy bien que ha marcado varios goles en la Champions League y que ha tenido un rendimiento decente con el Shakhtar Donetsk no me puedes venir a decir que Salomón Rondón no es un jugador que merezca la pena tener en la Binotín o sea, aquí hay que retirarlo porque Kevin Kelsey le hizo un gol al Barça o sea, hay que tomar el debate y ponerlo en su sitio y es que yo creo que un jugador como Salomón Rondón que además viene de una actualidad como la de River Plate en la que le costó y fue solo en la bajada o sea, cuando subí empezaba a subir fue hacia el final o sea, le voltearon el gráfico y se fue a Pachuca casi que con el mismo momento y estado o sea, se fue a Pachuca convertirse en un jugador que anota goles en un jugador que te define partidos y en un jugador altamente determinante y lo mismo con Venezuela o sea, ni Marqués ni Cádiz ni Joseph Martínez en la actualidad o sea, después que salió de Atlanta United estuvo muy perdido ni el mismo Sergio Córdoba ni... o sea, es que no hay o sea, no hay nombres que puedan suplir la entrega y el talento que tiene Salomón Rondón para el avionotinto yo creo que hoy en día después de Rafael Romo y Yangel Herrera yo creo que bueno, Soteldo o sea, si tengo que nombrar cinco jugadores yo creo que ese que Rondón está en ese top 5 y liderando quizás ese top 5 de jugadores que son claves que son vitales para el avionotinto yo creo que es eso o sea, el debate se resume en eso en que no, o sea no, no, no no podemos o sea, la gente tiene que dejar de ser tan debería dejarnos de ser tan radical porque es que Salomón Rondón no es un jugador que no debe estar en el avionotinto o sea, como bien ya lo he dicho o sea, tiene la incidencia sigue teniendo la actualidad está siempre vigente y además es que por táctica por estrategia por estadística por el debo tú lo quieras mirar Salomón Rondón sigue siendo ese jugador del cual el avionotinto necesita o sea, necesita cada jugada y cada gol o sea, es imposible y es inadmisible que el avionotinto pues consiga a menos que se dé otras circunstancias delantero de estas características yo creo que son debates tontos que son debates estériles y que hay que ser un poco o sea, mirar un poco las cosas desde la frialdad desde lo que realmente hace en el campo y desde lo que entregas Salomón Rondón es un jugador que te da gol te gana duelos frente a defensas y rompe duplas centrales o sea, es un jugador que a su vez ha ganado un poco de controles orientados que es capaz de entregarle el balón limpiamente también o sea protege el balón lo entrega o sea, se ha convertido en un delantero o sea, es un delantero pivot mejor dicho el cual Venezuela si no lo tiene creo que va a estar muy complicado llegar al mundial y gracias a Dios y afortunadamente existe un rondón para la vino tinto pero bueno esa esa es más o menos mi apreciación de lo que ha pasado en los últimos días con Salomón Rondón yo como es de es habitual como es de costumbre te invito pues a que me dejes tu me gusta que me lo marques hay como me gusta que te suscribas si de verdad te gustan estos videos si te gusta este si bueno si has visto este video o has visto otro más y lo último que para mí y lo digo siempre es lo más importante es que me comentes háblame qué te parece a ti Salomón Rondón está más vigente que nunca está viviendo una segunda juventud o crees tú que simplemente una racha por el fútbol mexicano déjame en los comentarios te espero allí para debatir y te espero también mañana en otro video más de Santi Fútbol Club de Santi Fútbol Club